Hola, buenas a todos, vamos a continuar otra vez con Persona 3 Y Matar O no matar Esa es la Ryogi Poyev Hay que ver si matamos o no matamos A Ryogi Tenemos un mes para ver si matamos o no matamos a Ryogi Creo que no sé si hablé con la gente del El dormitorio, lo que sea Para ver Si matamos o no matamos a Ryogi Perro, ¿tú qué opinas? Fantástico No tiene ganas de salir a pasear, pero creo que no se ha enterado muy bien A lo mejor De que Ryogi la lía parda Y por cierto, el robot se lo han cargado, pero supongo que lo estarán reparando No sé muy bien quién, pero supongo que lo estarán reparando Y eso Vamos a morir todos, eso ya lo sabemos Desde el principio, algún día Sin importar lo mucho Que queramos vivir, efectivamente Nunca imaginé Mi vida terminar Parece como si me estuvieran desgarrando El interior Creo que esto sí que lo leímos Por si acaso Creo que no Sois conscientes de lo mucho que vamos a morir todos Y no hay absolutamente nada que podamos hacer Y el resto del juego va a ser total Y absolutamente inútil Y definitivamente no hay nada que podamos hacer Salvo matar a Ryogi O no matarlo ¿Todo va a morir? ¿Qué ocurre con eso? Vamos a intentar vivir las vidas lo mejor que podamos Y todo va a terminar Ahora, venga Se sedió Vamos a morir todos Eso es inevitable Y si seguimos con la racha del juego O sea, el juego ya se ha terminado de aburrir Ha dicho Esto de matar a los personajes de uno en uno Es muy lento Así que Vamos a matarlos a todos de una Y así nos lo quitamos rápido Que el juego tiene que terminar en algún momento Los matamos a todos Y así no hay que preocuparse por más Porque al fin y al cabo Cada mes o dos meses Es a la matar gente No Tengo ganas de hablar Da igual Lo leemos otra vez Porque vamos a seguir muriendo todos Y ir al váter ¿Maito se ha río y se ha vuelto loco? Esto es una mierda, tío Un final Inesquivable No puede estar pasando Yo me voy a ir al váter a reflexionar Y Vayamos a morir o no Creo que hoy sí que está el Monje A lo mejor Le podemos pedir consejos al monje De Si te dijeran que vas a morir Para siempre En un supuesto Dentro de un mes o no sé cuánto ¿Tú qué harías? ¿Ir al váter? Sí Pero tengo a Black Frost Con Black Frost lo peto Mato a la muerte y a lo que sea Porque es Black Frost Y además de ser la polla Es adorable Lo cual siempre es bueno Dos por uno El paquete completo Pero Vamos a morir Todos Pero puede que más pronto De lo que teníamos anticipado Y Wow No sé si tengo alguna misión pendiente Solo por si acaso No es como si lo que vaya a hacer Tenga ninguna repercusión Porque vamos a morir todos Pero por si acaso Yo voy a mirar las cosas Porque puedo morir un poco más rico A lo mejor No sé si tengo que registrar algo en el compendio También ya que estoy ¿Puedo registrar personas? ¿Qué va a dar lo mismo? Porque vamos a morir todos Registrarlas todas Madreta sea Que ahora me funciona el botón del cuadrado Que solucione después de 170 vídeos casi Fantástico No he aceptado las peticiones O sea que estamos haciendo Y le he dado a fusionar ahora Joder Esto no cambiará nunca ¿Cómo puedo ayudarte? Dame cosas de darme Aceptar peticiones Y definitivamente vamos a morir todos Y ya digo No hay nada que hacer Porque no hay un persona 4 Y definitivamente no van a sacar Un persona 5 ahora Ni nada O sea que Vamos a morir todos Y no hay nada que hacer Todos muertos Absolutamente todos Y creo que no hay ninguna misión más que hacer Esto a lo mejor ya lo mire también Por si acaso Pero Las misiones que ya me salté Volver al cuarto bloque ¿Os acordáis del cuarto bloque? Cuando pensábamos que no había un quinto bloque Y definitivamente no hay un sexto bloque Que hay unas escaleras de escaraz en Tartarus Ahora para subir Pero están cerradas todavía Pero va a pasar el mes Supongo que Elisa me tendrá que llamar Como hace siempre Oye Quiero subir más para arriba en Tartarus Porque te veo con ganas De irte a morirte Haciendo ejercicio Subiendo escaleras Y todo eso Pero bueno Que eso es un deporte sanísimo Subir y bajar escaleras Unas piernas Estupendas Monje Vamos a morir todos Necesito guía espiritual Y por guía espiritual Quiero decir Emborracharme aquí contigo ¡Oh! Eres tú Musasu parece que está bebiendo el sol ¿No decías que lo ibas a dejar? ¿Ibas a buscar a tu mujer? ¿Y... ¿No? ¿Pasas tiempo con Musasu? Sí, ¿por qué no? ¡Ja! ¡Qué crío más extraño! ¿A estas alturas? ¿Todavía estás con eso, Musasu? Guía espiritual ¿Genérico? Genérico ¿Sientes que tu amistad crece Mientras pasas tiempo con Musasu? Tienes sueño Decido Ni siquiera va a ser la siguiente la buena Estúpido Musasu Vete a buscar a tu esposa De una vez que terminemos contigo Por Dios Por lo menos terminar a alguien ¿Qué vas a hacer? Dormir ¿Para qué? Pasarnos hasta el día que muramos Durmiendo Y que sea todo más rápido Aprovechar el tiempo bien ¿Rumores? Oh Dios mío Cuánto tiempo Has oído que vamos a morir todos Definitivamente He oído De alguna gente decir Que el síndrome de apatía No es nada de lo que preocuparse He oído lo mismo Te hace Relajarte ¿Verdad? Te hace despreocuparte ¿Verdad? Se están muriendo hasta los árboles No recordaba yo Que estuvieran tan mustios Sí Por lo menos A mí me funciona ¿Crees que es alguna nueva religión? Ya estamos ¿Qué? ¿Te lo estás tomando en serio? Por supuesto que no Ha sonado la primera campana Bien Inevitablemente Ah Mira ¿Sabéis? Y esto puede ser Un gafe muy grande Hace tiempo Hace más de una semana Hace más de una semana Que no sale El El enfermero O sea que Vamos a morir ya de verdad Confirmado Vamos Es una de las señales del apocalipsis No aparece el enfermero mago Se acaba el mundo Pero de verdad Ahora estoy preocupado De verdad Hasta ahora no me lo creía Pero una semana o dos Sin el enfermero Esto es muy raro Tío no hay forma Que me pueda Os acordáis Después del primer trimestre Que dijo Ya no voy a dar más clases Me podéis venir a ver A la enfermería Los cojones Si no par No hay forma No hay forma No hay forma que pueda Concentrarme en la escuela Ahora Ahora ¿Verdad? Eh Tío Eh Venga Vámonos Por cierto Que le den a La gente en general ¿Tú qué haces? Pasaron muchas cosas Durante el viaje El viaje ya ni me acuerdo No te oigo Eh Que estamos ya en nivel 9 Con maya Eso es interesante Gabacho Esperar antes Y más importante Oye ¿Sabes que nos vamos a morir? Misuro senpai se ha animado Sí Espera que la veas ahora Cuando sepa las últimas noticias Misuro Me parece que va a venir Un poco con menos ánimo A la escuela Pero yo voy a cagar El ánimo siempre por las nubes Porque puede ir al bate Los abuelos Podemos ir Secuestrar a la chiquilla El otro atleta Que no lleva el chándal siempre Y como no lleva el chándal siempre No nos acordamos de él Y etc Y mi cuerpo está solamente normal Eso es porque vamos a morir todos Oye Pero el gabacho morirá en Japón Su sueño cumplido Voy a ver si está Misuro Porque no están ni Fuka ni Yukari Y Misuro tampoco De verdad Qué bajona Con lo de que es la apocalipsis Que Ryoji era un cabrón Y todas esas cosas Bueno Ryoji era un cabrón Lo sabemos ya Tío Era igual Que el chiquillo Que solamente yo Podía ver en mis sueños Y absolutamente nadie más O sea Que a lo mejor Ha faltado comunicación Por ahí también Oye El tío este se parece Sospechosamente a uno Que decía que era la muerte Y eso O sea que Tener cuidado a lo mejor Me salió yo de aquí Sin pensar ¿A dónde vamos? ¿A quién? ¿A por quién vamos? Vamos a por sus abuelos Ya por fin A lo mejor Que vaya a morir Todo el mundo Les anima A aceptar ya Que su hijo está muerto Porque al fin Acabamos a morir Todos aquí Inmediatamente No Abuelos A lo mejor Ya quieren Secuestrar Chiquillas Hace mucho Que nos secuestramos Chiquillas Vamos a perder el toque Secuestrar a chiquillas Siempre bueno Es verdad Va a haber un apocalipsis Tú sigue yendo a la escuela Sí, total Vamos ¿A dónde? Vamos Abuelos Chiquilla Ya no me acuerdo Las opciones Atleta Chandelman Roba bicis Y yo me quedaré Mirando el mapa del mundo Mientras tanto Vamos a los abuelos Era Wow Hace mucho que no voy Era Niwato Dai Supongamos que era Niwato Dai Definitivamente Vamos a los abuelos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se mueran Yo también No pasa nada Espero que ya avance Por fin la historia De los abuelos Ya va siendo la vida De la atleta ¿Cuánto tiempo? Mira, sí que llevas chándal No lo vistes igual De todas formas No es lo mismo Libros usados Ya que tienes a quien le importa Puedes hacer cosas con el abuelo Vamos para adentro A lo mejor cuela Creo que esto suena genérico Y Wato Dai Libros usados ¿Sientes que esto es tan genérico que duele? Tu relación podría volverse más fuerte Pronto Esto quiere decir que 100% seguro A la próxima sí Los abuelos los completamos en la siguiente visita Seguro 100% Es genérico pero ha merecido la pena Hola a ti también Ah, has vuelto Lo siento ¿Cómo venís siempre todo el mundo antes que yo? Supongo porque me enrollo ahí a hablar con los abuelos Que no me han dado dulces ni nada esta vez ¿Podría la última noche haber sido solamente un sueño o algo? No, probablemente no, eh ¿Cómo están los ánimos? No creo que a nadie le importe explorar Tartarus ¿Hay algo que quieras preguntarme? Ni siquiera es una opción El incremento en los usuarios de persona Mi existencia O el renacimiento de las 12 sombras 13 Pero bueno El incremento en los usuarios de persona Según Ryoji-kun La razón Fue por tu existencia Si tú lo dices Viniste aquí con Ryoji-kun dentro tuyo Atrayéndonos a todos Junto con las sombras Que han sido dispersadas en diferentes localizaciones Tío, esta gente lleva más tiempo Del que llevo O sea Los tres iniciales Akihiko, Mitsuru y Shinjiro Si alguien se acuerda de él Ya estaban por aquí Triscando, ¿no? Capturando sombras O matándolas o algo Se supone que unos cuantos años Dos años mínimo Antes de que yo llegara, ¿no? Chiquillo y todo eso Lo que sea Todo es culpa mía De alguna forma Mi existencia Hace diez años Resultaba que estabas presente Cuando Aegis y Ryoji Estaban luchando Sí, resultaba Y resultó Que los padres murieron Por culpa de eso Pero la gente lo obvia Aegis no pudo derrotar a Ryoji-kun Así que decidió sellarlo dentro tuyo Qué Destino más trágico Sí Lo que tú digas El racimiento era Doce Trece Sombras ¿Cuándo te moviste para Cuando viniste aquí? Ryoji-kun Empezó a despertar Y entonces Aparecieron las doce sombras Eso tiene más sentido Que hasta que no llegué aquí Las doce sombras No estaban haciendo nada todavía Ahora Que se turnaran cada mes Fue Bastante considerado Por su parte Y eso es todo Eso es todo Amigos Bueno Misuru ¿Algo nuevo? Deberíamos organizar La información Que ya tenemos ¿Es algo que te gustaría saber? ¿Qué le pasó a Aegis? Después del incidente Aegis fue llevada al laboratorio Los investigadores la están atendiendo Pero sus Los daños que Tenía Va a durar Va a tardar un tiempo en recuperarse Vale Nos van a soltar aquí Toda la charla hoy Fabuloso ¿Por qué Aegis era hostil contra Ryoji? Tío Porque es un robot Tenía sensores o algo así Y sin embargo No pudo interpretar Las lecturas Aegis perdió sus recuerdos En la batalla En la batalla que mantuvo Contra Ryoji Ryoji Hace 10 años Sin embargo Creo que todavía Sentía que era una sombra ¿Cómo? Es súper 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 Oportuno Lo de que Aquí la gente pierde recuerdos Según le conviene o no A los escritores Una sombra increíblemente fuerte Que había luchado Antes contra ella ¿Y por qué Ryoji parece humano? ¿Y por qué Es igual? Vale, igual Es una pregunta excelente Ryoji y Michazuki es una sombra ¿Por qué actuaba como si Fuera un humano? Es lo más ¿Por qué volvía a casa todos los días? ¿A qué padres? O sea Como supongo que es normal Que la gente aquí no tenga familia Pero Ryoji Él mismo pensaba que era una persona O sea, un ser humano No sospechaba nada de ¿De dónde coño vengo? ¿A dónde coño? ¿Por qué? ¿Llevo una bufanda dentro de Los edificios? ¿Dentro de Casa y todo eso? ¿No? ¿Quién era yo hace un mes? Es una pregunta excelente En Ryoji ¿Cómo se llama? Era una sombra La misma sombra que Hay que selló dentro tuya Hace 10 años ¿O lo ha estado fingiendo Todo este tiempo? Bastante despreocupado O cuando se convirtió en un humano O cuando se convirtió en un humano O se consiguió una historia Para que todo encajase Para pensar que era humano Bueno, a través de esos 10 años Esa sombra cambió Ganó la apariencia y característica De un ser humano Excepto 10 años de vida Y por eso nos ha dado Una elección Lo que tú digas Todo el mundo necesita Algo de tiempo Estamos algo confundidos Necesitamos Entender Qué es lo que ha ocurrido Podemos Vamos Cuatro preguntas ¿Podemos evitar la caída? Dijo que era imposible Sí, pero Yo creo que A lo mejor no nos podemos Fiar A lo mejor no nos podemos Fiar 100% Lo que nos diga La muerte Sobre si se puede O no se puede evitar La llegada de Nix Creo que es una parte implicada ¿Sabes? O sea No te fiarías muchísimo De la gente que tiene interés En que vaya a ocurrir una cosa O no vaya a ocurrir una cosa ¿Sabes? O sea Que si te dice que es inevitable ¿Te lo crees o no? Eso ya es la lección del consumidor Muerte O sea Nix es la muerte en sí misma Así que no puede ser No podemos evitarlo O derrotarla No con esos ánimos No con esa iniciativa ¿Qué pasa si dejamos que viva Ryoji? Si dejamos que Ryoji viva Entonces tendremos que enfrentarnos a Nix ¿Vale? Y dijo que Nix es inderrotable También A lo mejor no lo ha intentado tampoco nunca Así que ¿Cómo podemos ganar? Y si matamos a Ryoji La llegada de la caída Tardará Será retrasada un poco Pero nuestros recuerdos relacionados con la obra oscura desaparecerán Ya digo La La pérdida de recuerdos Viene bien para todo Súper conveniente siempre Puede que sea la forma más fácil Pero no creo que pueda hacerlo Ya me dijo además que lo tenía que matar yo Particularmente ¿Qué podemos hacer? No lo sé Pero no saldré corriendo Sí Me parece a mí que aunque salgas corriendo La cosa es un poco inevitable Estaba esperando que esto fuera solo una pesadilla Recuerdo la otra vez que deseaba que todo esto fuera una pesadilla Sí Y no te funcionó ¿A que no? Tu madre sigue muerta Y Shinjiro si alguien se acuerda de él Y también fue por tu culpa Estúpido Ryoji Decir que el mundo se va a acabar de así de la nada Lo de las razors que todavía no El Lo que sea ¿Qué coño significa de todas formas? Tenemos que mantenernos Calmados Si entra el pánico No seríamos capaz de tomar la opción correcta Tenemos que pensar en lo que va a ocurrir ¿Cuál es el propósito de las sombras? Las sombras son piezas de Nix Y a las sombras se les puede derrotar O sea que a Nix debería podersele también Solo digo por Extrapolar Y la única razón por su existencia es para revivirla Ah, es femenino Nix No lo sabía Si era una diosa Grieca No, griega no Era una diosa egipcia o alguna cosa de esas ¿No? Siempre puedes coger algún dios de estos viejacos Y ala Y ya mola Ya te puedes inventar lo que sea ¿Qué es el Abraiser? Porque nos estamos preguntando todos Es el que llama a Nix El que hace venir a Nix La aparición de las Razer este Es un símbolo de que Nos estáis resumiendo todo lo que ya nos contó Ryoje No me acuerdo cuál era la frase anterior Pero todos los humanos Vendrán Nix Y la Balea Arparda Va a mezclar el ácido clorhídrico Con otra No sé qué Y entonces la Balea Arparda Y todos los humanos se convertirán Miembros de los perdidos Supongo que todo Lo que está ocurriendo ahora mismo Es el principio Y me están resumiendo así Con más palabras de Lo que me lo dijo Ryoje Para decir lo mismo Pero bueno ¿Quién es Nix? Según Ryoje era Nix Quien trajo la muerte a este planeta Y ya digo No conformándose Dice vamos a matarlos Vamos a matarlos a todos a la vez Ya verás que risa Nix convertirá a todos los humanos En miembros de los perdidos Lo cual técnicamente no es matarlos Pero supongo que sí Y todos modriremos O sea zombies Y albater Y esto A valió pana Supongo que veré al monje otra vez A ver si le apetece Esta vez Que me diga que la próxima Es la buena o algo Lo cual molaría Y nos vamos al infierno Un poco Mejor Porque vamos al infierno de cabeza No lo dudéis Todos los seres vivos Son criaturas de Dios Y las sombras también Y nos hemos hinchado A matar Aquí comienzo uno de los despropósitos del juego Bueno otro Otro De los despropósitos del juego Ah lo veremos Ahora lo veremos Ha comenzado al principio Al fin Ahora sí Se está liando parda Pintadas por las calles Panfletos publicitarios Cajo en todo Hay gente que aprovecha cualquier cosa Para hacerse el anuncio Tú Rézame unas oraciones O algo tío Eh Cómo Cuánta experiencia tienes En derrotar a dioses Y cosas así Eh Qué es tan extraño Que queremos quedar Bla 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 Lo de siempre Sientes que tu amistad Crece No es la buena todavía Mientras hablas con Mutsasu Aún no es la buena A lo mejor Mutsasu Va a tardar un poquito más Estúpido monje ¿Qué vas a hacer? Monje No nos queda mucho tiempo ya Solo te quiero avisar Y los viejos suben Lo sé Lo sé Lo sé Pero ya están asegurados Mientras no sea un lunes Que no podemos quedar con ellos Los viejos están subidos ya Los viejos están hechos Y su hijo sigue Muerto Muy muerto Bastante muerto Escuchas una conversación Por lo menos Las viejas costumbres Que no se pierdan ¿Has oído lo de Ryoji De la clase 2F? Eh No No lo he oído ¿Qué ha pasado con él? Sus padres Padres Han sido transferidos otra vez Así que no va a estar Por aquí más tiempo Por eso Por lo que no lo vi Eso sí que ha sido repentino La primera campana Bla 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 Los padres han ido Pues ya está ¿Qué nadie En el instituto este No miran El expediente De la gente No hablan con los padres De nadie Ni nada Es un instituto caro Se supone Como ha apagado La entrada Y todo eso Yo estaba deseando Ver a las tías buenas En el viaje Pero supongo que no Era Que no era posible En nuestra escuela Tiene las tías más buenas De todas formas Esto ya lo vimos Y creo que no había nadie Para quedar de la clase Pero tampoco me he fijado Una cosa loca ¿Hay alguien? No hay nadie Lo cual quiere decir Que hoy estará la mulata Mulata Solo lo digo por si acaso Cuatro ojos La tía obsesiona Con Misuru El váter Y luego la gente De fuera Supongo Puede que Misuru Yuka O sea bueno Misuru lo dudo Están los ánimos Un poco regular Ahora mismo De todas formas Si se le ha muerto Ya el padre ¿Ya qué más le da? Que se mueran Todos los demás Incluida ella Si ya Pues ¿Por qué no? Pero bueno Vamos a por los abuelos Directamente Y a tomar por culo De todas formas Colismearé Por si acaso Pero no ha valido para nada Y vamos A liarla Abuelos Queremos recordaros Que hay un hijo muerto Y puede que lo vayáis a ver pronto O sea que Eso debería animarles Y yo también Estaremos todos juntos En armonía En el infierno Porque vuestro hijo Que lo sepáis Que también está en el infierno Y vosotros también Porque Habéis tenido que matar árboles Para crear los libros Estos Que vendéis Y aunque sean De segunda mano De todas formas Os convierte en cómplices O sea que no hay salida Todos vamos a ir al infierno Por H o por B Y vuestro hijo Eh Vendía droga en el colegio Tú deja robar bicis Estúpido roba bicis Y por eso le queda también A los alumnos Y por eso todo el mundo Le echa muchísimo de menos Porque les pasa droga A los alumnos Eh Ya que tienes a una persona Tal vez puedas hacer cosas En los libros usados Fantástico Y el atleta Echamos una siesta Por favor Espera un poco más Aunque el árbol Se haya ido Todavía vive dentro nuestro Ah Está hablando Mientras duerme Mirar más de cerca O dejarle solo Mientras la mujer Nos está juzgando ahí Ojo a vizor A ver Si no robamos ni nada Echar un vistazo más de cerca O dejarle en paz Dejarle solo Elegir Si Ponernos Super pegados Al anciano A esnifar A olerle ahí Así Guau Como huele a anciano Me encanta Súper Súper inquietante Así Me encanta el olor a viejo uno Y Y la mujer a saber que opina De todo esto Esnifar al anciano Mierda Se ha dado cuenta Oh pues Echan Estás aquí No tenías por qué Despertarme Ah Solo quería ver Mi hermosa cara Por supuesto Y los pelos de las orejas Que también molan un montón Oh Ahora estoy más aliviado Probablemente Porque el problema Ha sido resuelto Aunque sea En medio de Aunque sea mediodía Tengo tanto sueño ¿Qué problema? ¿Y por qué estás Aliviado? Te has mea encima Todos sabíamos que este momento iba a llegar Era inevitable Pero A lo mejor no de falta que lo compartas con nosotros Y por eso olía así tan extraño ¿Qué problema? ¿Y por qué estás tan aliviado? ¿O por qué estás aliviado? Pero el tío está hablando en sueños de que algo Al que había entrado el árbol efectivamente Y la última vez No se supone que habían conseguido 800.000 firmas Y todo iba a salir estupendo Y el árbol iba a ser monumento nacional Del universo Y todo eso Super guay Y el árbol iba a vivir para siempre ¿No? Iba a convertirse En el típico árbol de maná De todos los RPGs El árbol del mundo ¿Por qué estás aliviado? Ya que Mitsuko está aquí también Creo que es hora de que te lo digamos Puedes decir Chan Hemos recibido una carta de Beko-Kan Les dije que cortaran el árbol ¿Qué? Supongo que no puede evitarse ¿Qué? Pues supongo que no puede evitarse Si el nivel 9 no era Uh, todos felices El árbol va a vivir para siempre Porque los árboles nunca mueren Y todo eso O por lo menos Ya nos habremos muerto también Y nos importará Cuatro mierdas el árbol ¿Qué? Ah, deberías haber visto tu reacción Pues, de Chan Fue totalmente Mereció totalmente la pena Sorprenderte así Bunkichi parece feliz Siento que lo hiciéramos sin consultarte Sí, porque a estas alturas Será ya casi tanto mi problema Como el vuestro, por Dios Recientemente fui a visitar el árbol Y me encontré a un estudiante Por el camino Me dijo que el colegio estaba planeando Construir una nueva Un nuevo anexo Sí, pueden cancelarlo Creo que no vamos a llegar a disfrutarlo Nadie No Creo que sería egoísta De un viejo como yo De Eh Quitarle el privilegio a los jóvenes De Que tengan nuevas oportunidades de aprendizaje Creo que haría a nuestro hijo feliz También, ya que era profesor Y además son nuevos rincones oscuros Para que nuevos profesores de nuevas generaciones Vendan drogas a sus alumnos Lo cual siempre es bueno Ayudar a esos críos es Más importante Que agarrarse Que aferrarse a su memoria Mirar a Bunkichi Mirar a Mitsuko Mirar a Bunkichi En plan Estás tomando el pelo viejo Tanta historia con el árbol Y luego Quieres que corten el árbol Haré la misión de mi vida Que el árbol siga en pie Y joder a todos los estudiantes Oh Mirar a Mitsuko Para decirle ¿Te puedes creer esto? Que Parece que está tan bien de la cabeza Y está tocheando aquí Bunkichi Y lamentar muchísimo Que vaya a tener que pasar El resto de su vida Viviendo con Con Bunkichi Que ya no sabe Ni dónde está A la izquierda Ni la derecha Ni Ni dónde está En cada momento Que se echa siestas Aquí atendiendo a los clientes Como si nada Quien sabe Pero le ha dado un chungo al abuelo Y está diciendo cosas raras ¿A quién miramos? Honestamente ya da igual Creo que el nivel 10 No se puede joder En ninguna Si ya te lo has trabajado Hasta nivel 9 Ya es como el nivel 10 Tardas un poco más Pero coño Toma el nivel 10 Copón A tomar por saco ya Aunque a lo mejor Se podría Molaría Pero honestamente Esto no tiene nada que ver Con nada Viejo ¿Qué me estás hablando? Tenemos esperanza Ya que creemos Que nuestro hijo Está en el cielo También Sí Sobre eso No estoy tan seguro No estoy tan seguro Yo se lo digo Por si acaso Hay rumores En la escuela Que más Alumnos Tan amables Como tú Puede Tiene desperfecciones Como nuestro hijo Imperfecciones Quería decir Misuko es el que Sugirió Que te lo diéramos Pues echan Sin embargo No dice absolutamente nada Has conseguido la fruta Sientes Un gran aprecio Por parte De la pareja De ancianos Así que rompamos Una botella Y vayamos de aquí Para no volver Nunca más Jamás En la vida Que a lo mejor Es más corta De lo que debería Pero da igual Una amistad Solo en tu cabeza Bla 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 Alguna persona cheta De los viejunos Tú eres yo Yo soy tú El vínculo Que has creado Por fin ha madurado El poder Más Intenso De la arcana Uh Hierophant No me acuerdo Que significaba Hierophant El poder más intenso De la arcana Esta Se ha liberado Y ahora tienes La habilidad De crear A Cor 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 La forma Definitiva De la arcana Esta De las narices Y No sé cómo será Y seguro que sea Súper complicado De crear Pero mira Puedo hacerlo Si quisiera No sé qué coño Es un Cor Pero bueno Has creado un vínculo Que no puede ser roto Así que Vamos a pegarle una paliza A la vieja Y a prenderle fuego Ya digo A la tienda esta Porque no vamos a volver Nunca Vamos Para nada Nunca jamás Ahora tenemos que animarnos Y continuar con nuestras vidas Somos demasiado viejos Para perder un solo día Ya no es un factor Créeme Nuestro hijo querría Que fuéramos felices Seguro Que está sonriéndonos Desde el cielo O Gritándonos De advertencia Que se va a liar Parda que han liberado Un dios ancestral De estos Tenemos dificultades Es difícil Tener un hijo Tan respetado Así Respetado Bu Suena como si estuviera Alardeando Hablaste con los viejos Hasta el anochecer Y después de Después de Después de Despedirte de Bunkichi Mintsuko Decides volver al dormitorio Decidimos irnos De Hablar de la muerte Con los ancianos A Hablar de la muerte Con nuestros compañeros